La monstera deliciosa, también conocida como la costilla de Adán, es una planta trepadora originaria de las selvas tropicales de América Central y del Sur. Conocida por sus hojas grandes y brillantes, esta planta se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de la naturaleza y la decoración de interiores. Historia y origen, la monstera deliciosa fue descubierta por primera vez en el siglo XVII por exploradores europeos que visitaron América Central y del Sur. Desde entonces, ha sido valorada por su belleza y singularidad. Esta planta trepadora es una de las más grandes que se pueden encontrar en su hábitat natural, alcanzando una altura de hasta 20 metros. Descripción de la planta, la monstera deliciosa es una planta de hoja perene que crece en forma de liana. Sus hojas grandes, de hasta 90 centímetros de diámetro, tienen forma de corazón y están perforadas con agujeros característicos que le dan un aspecto exótico. Las hojas jóvenes tienen un color verde brillante que con el tiempo se torna más oscuro. Significado cultural y simbolismo, en diferentes culturas y países, la monstera deliciosa ha sido asociada con diferentes significados y simbolismos. En algunos lugares se considera un símbolo de prosperidad y buena fortuna, mientras que en otros se la relaciona con la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. En el arte y la literatura, la monstera deliciosa ha sido representada como una planta exótica y misteriosa que atrae la atención de todos. Beneficios y usos, además de su belleza, la monstera deliciosa también tiene beneficios para la salud. En la medicina tradicional se ha utilizado para tratar dolores de cabeza, fiebre y otros síntomas. También se ha demostrado que las plantas de monstera pueden ayudar a purificar el aire en interiores. Debido a su elegancia y exuberancia, esta planta se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de la decoración de interiores. En resumen, la monstera deliciosa es una planta fascinante que tiene una historia rica y simbolismos significativos. Además de su belleza, esta planta también tiene beneficios para la salud y el medio ambiente. Cuidar de las plantas como la monstera deliciosa es una forma de conectarnos con la naturaleza y mejorar nuestra calidad de vida. Agrega una monstera deliciosa a tu hogar y disfruta de su belleza y beneficios. Curiosidades, la monstera deliciosa es conocida como costilla de Adán debido a las leyendas que dicen que sus hojas perforadas se asemejan a las costillas de Adán en la historia bíblica de la creación. A pesar de su nombre común, la monstera deliciosa no produce frutos deliciosos. El nombre se debe a que es un fruto comestible, que solo se encuentra en plantas maduras y en su hábitat natural, es considerada una delicadeza en algunos países. La monstera deliciosa es una planta trepadora epífita, lo que significa que crece en la superficie de otras plantas, pero no las parásita. En lugar de eso, utiliza las plantas huésped como soporte para crecer hacia la luz del sol.